Solo puedo haberme manchado cuando he mirado por encima de la puerta. ¿Por qué había sangre allí? ¿El cuerpo podría haber...? ¡Ya lo sé! Ya sé cómo lo ha hecho el asesino. No hay duda. Y solo hay una persona que pueda hacer algo así. Pero no tengo pruebas. Aquí se termina el jugar a detectives, chico. Esto es tarea de adultos. No es un lugar para niños. No, yo... ¿Un anillo de casada? ¡Eso es! Si mi teoría es cierta, ya tengo la prueba definitiva. Bueno, señor Sumeragui, ¿quiere acompañarme a comisaría, por favor? ¿Qué dice? Pero si yo no he matado a nadie. Eh, inspector, ¿por qué hay sangre aquí? ¿Dónde? Ya lo he visto, es cierto. Lo he encontrado cuando tomaba fotografías de la escena del crimen. Puede saberse por qué no me ha informado inmediatamente. Ah, señor Sumeragui, las pruebas contra usted cada vez son más claras. No cabe duda. ¿Eh? ¿Pero por qué, inspector? Pero esto es muy raro. ¿Eh? No entiendo por qué el cuerpo estaba bloqueando la puerta. Yo hubiera utilizado el váter como escalón para pasar al otro lavabo. Sí, eso es cierto. Tienes razón. Y además, a lo mejor el asesino no se ha manchado de sangre. ¿Qué? Bueno, eche un vistazo a la bolsa que lleva ese hombre. ¿Y si el cuchillo y el mango están llenos de sangre? Definitivamente hay algo extraño. ¿Y qué es esto? ¿Una zona del cuchillo en la que no hay sangre? Porque imagino que habrá atado algo alrededor de él. ¿Eh? Eso es. El asesino ha atado una cuerda y la ha apuñalado. Y la ha sacado después de salir del lavabo. La sangre ha salpicado violentamente al sacar el cuchillo. Pero si no se ha manchado de sangre de la víctima, ¿por qué hay sangre ahí arriba? Porque no es el asesino el que ha pasado por ahí, sino el propio cuerpo de la víctima. ¿El cuerpo de la víctima? Lo más probable es que lo hayan lanzado dentro del lavabo. Y por eso hay sangre en el marco de la puerta. El asesino la ha apuñalado fuera del compartimento. La ha tirado por encima y ha bloqueado la puerta del servicio. Y desde fuera del compartimento ha tirado de la cuerda y ha sacado el cuchillo. Con este truco incluso la policía sospecharía de alguien de la cafetería. El cliente que no pudiera pasar por ese espacio quedaría descartado como sospechoso. Entonces el asesino es... No puede ser otro que usted, señor Tonoyama. ¡Vamos, llevad a ese hombre a comisaría! ¡Eh, eh! ¿Tiene pruebas suficientes para detenerme? ¡Claro que tengo pruebas suficientes para detenerle! ¿Verdad, señora Kisaki? No, no las tiene. ¿Eh? Si usted le detuviera y yo fuera su abogado, le dejarían en libertad por falta de pruebas. No le quepa ninguna duda. Sí, claro, tiene razón. Solo he venido a hablar con el propietario. Ya, ya, ya lo he oído. Se ha lesionado el dedo jugando a rugby, señor Yuizo. Y por eso no puedo llevar el anillo. Ah, ¿no lleva un anillo de casado en la mano izquierda? Señor, cuando ha entrado en la cafetería, llevaba una venda. Se la ha vuelto a poner en el lavabo, ¿no es cierto? ¡Ya veo! Ha utilizado la venda para estrangular a la víctima y atar el cuchillo. Entonces, es probable que haya restos de sangre de la víctima en la venda que lleva puesta. Vaya, qué asesino tan estúpido. Guardar una prueba así, ni siquiera un abogado tan bueno como yo podría salvarle esta vez. La estupidez no tiene defensa posible. ¡Salga de mi camino, señora! ¡Vaya, qué llave de yudo! ¡Pítame las manos de encima! Esa llave de yudo la he visto antes en alguna parte. Con la ayuda de la abogada, detuvieron al asesino. Tonoyama asesinó a Imeno porque le estaba presionando para que se casaran. Tonoyama no quería que su mujer lo descubriera y la asesinó. Bien, ahora tengo que hacer algo con ese gusano que ha quedado con Ran. ¡Ya está aquí! ¡Siento llegar tarde! Ha sido horrible, ¿verdad? ¿Qué significa ligar para ti? ¿Que se acorralas a una nena en la esquina y es tuya? ¡Es lo que ha dicho hace un momento! ¿Qué dices, niño? Encantada de conocerte. ¿Quién eres tú? ¿Es cierto que ha dicho eso con él? ¡Por fin, Sonoko! ¡Es cierto, ¿verdad? No, debe ser un error, seguramente. ¡Espera un momento, Sonoko! O sea que estaba esperando a Sonoko. ¿Entonces, con quién ha quedado Ran? Ya vuelves a llevar esa ropa. No te he dicho que dejes de llevar minifaldas, cogerás un resfriado. ¡Oh, mamá! ¡Deja de tratarme como a una niña, por favor! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace diez años que te fuiste de casa. ¿Y por qué dices eso? Después de diez años había olvidado su cara. ¿No va siendo hora de que vuelvas con papá? Dime, ¿qué respondes a eso? No, jamás. Ese borracho, sucio, gruñón, ni ligón, le odio. Si me preguntas qué me ha dado de bueno, te diré que... Una hija maravillosa y una llave de yudo. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Estaba escrito, era mi destino. ¿Y por qué llevas el anillo de casada? Es un rebelente de moscones, solo por eso. Vaya, eres tan testaruda. Espere un momento. El vídeo del caso que papá resolvió en la tele, ¿no decías que querías verlo? Pues ahí lo tienes, ejerciendo su profesión. Echemos un vistazo a la escena del teléfono que fue la clave para resolver el caso. Mi esposa, tranquila, no te preocupes, estamos separados. ¿Qué tal una noche de paciente? ¿Gustaría? ¡Ah, no, 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 no! Eso era... No puedo volver a casa, ¿verdad, cariño? Ran, deberías ir con cuidado con los amigos de la infancia y los detectives. ¿Qué? No conseguirás nada bueno de ellos. ¡Mamá, mamá, espera! Serás tonto. Esos dos son unos autoestopistas muy raros. Llevan una azada, pero van vestidos con traje y zapatos. ¿Y ese mapa? En el próximo episodio, supervivencia del cuerpo de detectives. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!